Hola campeones, aquí les muestro como hacer bolsillo ojal con doble vivo y tapa. Como ven en el vivo superior lleva pabilo y a muchos se les complica este tipo de bolsillos, pero con estos moldes verán que es muy muy fácil. Ahora tu producción lo harás muy rápido y perfecto y así ahorrarás tiempo y dinero. Si deseas saber cómo hacer estos moldes escríbeme en los comentarios para hacer un video explicándote paso a paso y así podrás hacerlo tú mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por suscribirte. Gracias por darle like. Nos vemos en el próximo video. Si deseas saber cómo hacer estos moldes, escríbeme en los comentarios para hacer un video explicándote paso a paso y así podrás hacerlo tú mismo. Gracias. Gracias. Gracias.